Uno tenía la obsesión de matar un día y en un horario determinado, el otro solo elegía niños. En el video de hoy, dos asesinos seriales que hicieron historia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Marcela y si te gusta la temática de este video, pasaste de casualidad, lo viste y te gustó, te invito a que veas otros videos y si te gustan a que nos sigas y te suscribas. En algún otro video ya les había hablado de algunos asesinos seriales. Les dejo la imagen de ese video acá y acá arriba el link por si quieren verlo. Entre los años 1974 y 1975, 15 mujeres fueron violadas y 13 de ellas terminaron asesinadas. Durante aproximadamente 6 meses, los días miércoles y jueves a las 6 de la tarde, mujeres jóvenes o niñas desaparecían en las zonas de Bulogne, Martínez y las Lomas de San Isidro en la provincia de Buenos Aires. Luego eran encontradas en baldíos muertas por asfixia o por arma de fuego con un revólver calibre 32. Muchas de ellas habían desaparecido mientras esperaban en paradas de colectivos. El doctor Osvaldo Raffo, reconocido médico forense, creyó que las muertes podrían ser obra de un solo individuo. Un día, después de cometerse uno de estos homicidios, un hombre fue visto por un testigo mientras escapaba por los techos. El atacante le disparó, pero el testigo resultó ileso y pudo dar una descripción del sospechoso a la policía. Este identikit fue distribuido entre los vecinos. Un grupo especial integrado por agentes de las comisarías de San Isidro y San Martín y detectives de Bulogne y Martínez comenzó su búsqueda y lo llamaron el Sátiro de San Isidro. El 27 de febrero de 1975, las autoridades policiales dieron con él. Hay varias versiones de cómo se lo halló. Lo cierto es que alguien lo vio, lo reconoció por el identikit y dio aviso a las autoridades policiales. La policía encontró un parecido entre el sospechoso y el identikit, así que se acercaron a él. Parecía que solo iba a sacar su documento de identidad, pero extrajo de entre su ropa una pistola. Abrió fuego y escapó. Los policías lo persiguieron mientras le disparaban. Uno de los proyectiles dio en su hombro, pero el sospechoso continuó su carrera y consiguió escapar. Se escondió en un gallinero que se encontraba en los fondos de una casa. Rina, la perra que cuidaba el lugar, alertó sobre su presencia. Los policías se acercaron al gallinero y lo acribillaron. Se trataba de Francisco Antonio Laureana, de 22 años de edad, oriundo de la provincia de Corrientes. Casado con María Romero. Era artesano. Vendía aros, pulseras y collares en la calle. La policía halló en su domicilio, dentro de una bota, objetos que le habían sido robados a sus víctimas. Y que él guardaba como trofeos. Este caso pasó casi desapercibido en Argentina. Y rápidamente quedó en el olvido debido a los complejos momentos políticos que se vivían en el país en esa época. Debido a esto, muchas personas creen que Santos Godino, el petiso orejudo, es el mayor asesino serial de la historia argentina. Pero no es así. Como vemos, Laureana lo superó ampliamente. Este hombre es quizá el mayor asesino serial de niños. Al menos en Latinoamérica. Se estima que asesinó a más de 172. Luis Alfredo Garavito. Nació el 25 de enero de 1957 en Colombia. Era el hijo mayor de siete hermanos, de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Declaró en varias oportunidades que su propio padre se acostaba con él mientras presuntamente lo violaba. Además de propinarle fuertes golpizas y torturas. Entre ellas, ser quemado con velas, ser cortado con navajas de afeitar, hasta ser atado a un árbol para ser golpeado con el estuche de un machete o un palo macizo durante varias horas. Cuando tenía 14 años, su madre lo echó de la casa, cuando sospechó que quiso violar a un nene de 5 años. Tenía como profesión vendedor ambulante y vivía de eso. En 1992, cuando tenía 35 años de edad, empezó con sus macabros crímenes. Fue capturado en 1999 con 42 años de edad. Entre octubre de 1992 y abril de 1999, se cree asesinó a más de 172 niños en varios departamentos de Colombia y en Ecuador. Fue sentenciado a 1853 años y 9 días, reducidos a 40 debido a las leyes constitucionales de Colombia, donde cumpliría su condena hasta el año 2039, con 82 años de edad. Pero podría salir en libertad condicional en 2023 a la edad de 66 años. El 10 de marzo del año 2020 se supo que fue diagnosticado con leucemia y según algunas fuentes, su enfermedad se agrava día a día. Asesinos seriales hubo, hay y habrá, lamentablemente, a lo largo de toda la historia. Nos reencontramos en el próximo video. Que tengan una linda semana. Hasta la próxima.